Al cumplirse el 187 aniversario del natalicio de Carlos Juan Finlay, se celebró en Guisa el acto provincial por el Día de la Medicina Latinoamericana, en honor a ese científico cubano que descubrió al agente transmisor de la fiebre amarilla. En el evento se entregó reconocimiento a los municipios Bayamo y Cautocristo por ser destacados en la salud, y a Bartolomé Mazó, Campechuela y Jiguaní como cumplidores. Momento especial de la jornada fue la entrega de la condición de municipio Vanguardia a Guisa, que mereció la sede del acto por los resultados de indicadores importantes como la tasa de mortalidad infantil, la cual se encuentra en cero. El doctor Víctor Benítez, director del sector en el montañoso municipio, explicó que además Guisa destaca por sus aportes a la colaboración internacional con 165 trabajadores en 17 países. En el acto, al cual fueron invitados especialmente miembros de la brigada Henry Rip, también fueron agasajados trabajadores vanguardias de la salud, y seis recibieron la distinción Manuel Fajardo Rivero por 20 y 25 años de labor ininterrumpida en este humano sector. Finalmente, Federico Hernández y Francisco Escribano, presidente y vicepresidentes del Consejo de Defensa Provincial respectivamente, entregaron un reconocimiento especial al sectorial de salud en Granma por la entrega y dedicación de todos sus trabajadores a la medicina. En Granma, Gatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.